Más de 80 años en pruebas automovilísticas mundiales, habiendo soportado fácilmente las más exigentes condiciones de trabajo. Castrol está presente en Le Mans, como en las competencias de Fórmula 1. Castrol ha demostrado ser el mejor lubricante y por eso los fabricantes de vehículos confían la lubricación de su motor a Castrol. Haga usted lo mismo. Use Castrol, el mejor alimento para su motor. Distribuye Celsa S.A.